Están a uno de vida los dos Un enemigo sigue en pie Buena Un enemigo sigue en pie Launch Tengo una reputación Por la side caído en A Un enemigo sigue en pie Bye bye Spike plantada Un enemigo sigue en pie Solo tú y yo Uno menos Tres de tres Un enemigo sigue en pie Por la side caído en A Ya Detengo Quedan treinta segundos Último jugador en pie B Spike plantada Un enemigo sigue en pie Paliza está lista Buena Buen Ya alguien en A Por la side caído en A Desaparece Hola amigos que tal como están Soy Alejandro Primero perdonen el Clip Bay Segundo Francia Y tercero gracias por ver el video Estoy de vacaciones así que Perdonen estos videos Así Sin mucho esfuerzo Me voy a tomar unos días Así que para subir algo Voy a Voy a hacer estos Pequeños Resúmenes No resúmenes no es la palabra No sé Compilaciones de Valorant O algo que haga por ahí Y después en marzo O abril Supongo que Haré algo con este canal Que la verdad es que Lo tengo a la deriva En fin Gracias por el apoyo Gracias por estar ahí Gracias por los que me ven Los que se suman Los que siempre están Así que Nos vemos en cualquier otro momento Chau Este es todo Este es todo Este es todo amigos Ya está